Hola chicos y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con noticias del Madrid en el día de hoy. Hay un nombre que está sonando mucho en las últimas horas. No es otro que el de Calafiori, central italiano. Ya digo, en las últimas horas sonando mucho para el Real Madrid. Sobre todo de informaciones que llegan desde Italia, desde la Gasseta de lo Sport. Es verdad que aquí hay muchos medios que siguen diciendo que el Enilloro sigue siendo la prioridad número uno para el Madrid. Pero supongo que como plan B, si por lo que fuese no pudiésemos llevar a cabo el fichaje del Enilloro, está sonando mucho el nombre de este otro central. No vamos a comentar esta información que llega desde Italia. Vamos a hablar también de ese partidazo de Fede Valverde. Ayer Uruguay goleó a Bolivia y Fede Valverde fue protagonista. Marcó gol, una actuación impresionante con un montón de pases acertados, con regates, con intervenciones. Absolutamente todo lo vamos a comentar. Y también ese encontronazo, un conflicto entre The Shams y Camavinga. No termina Camavinga de encajar en la selección francesa y es una cosa que personalmente me llama mucho la atención. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar por esa actuación de Fede Valverde esta madrugada aquí en España a las 3 de la mañana. Una actuación de Fede Valverde, capitán de Uruguay. Frente a Bolivia, Uruguay goleó 5-0 a Bolivia y fue importante Fede Valverde, como siempre es importante. Ayer tuvo una actuación maravillosa y no solo dominando el centro del campo con pases clave, con ayudas en defensa, con absolutamente todo, sino también incluso marcando gol ayer, combinando en una jugada que recuerda mucho a un gol de Cristiano Ronaldo en Champions y que finalmente acabó en gol, como comprenderéis lo celebro por todo lo alto. Está todo el mundo en Uruguay rendido a la figura de Fede Valverde y no es para menos porque sus números son espectaculares. Ayer jugó 86 minutos, en esos 86 minutos fueron 72 toques, por supuesto el gol, que es lo más importante. Un 94% de precisión en los pases, 94% de precisión en los pases, esto es lo que le hace ser el heredero de Toni Kroos. No los comparo, no se pueden comparar. Ya he dicho muchas veces que Toni Kroos no tiene posibilidades de sustituto alguno porque es único e inigualable. Pero si alguien es digno de heredar ese 8, desde luego es Fede Valverde, 94% de precisión ayer en los pases, una oportunidad creada, dos pases clave, 11 de 11 balones largos completados de los balones largos que intentó. Todos acabaron en un compañero de Uruguay, uno de un cruces completados, dos de tres regates completados, cinco de ocho duelos terrestres ganados, dos intercepciones y un placaje. Absolutamente espectacular la actuación de ayer de Fede Valverde con Uruguay. Como digo es la sensación, está todo el mundo con Fede Valverde que no es de extrañar, no hay otra posibilidad. Aparte de la garra que tiene de la lucha que en parte es lo que le ha llevado también a ser capitán de la selección y lo que le va a hacer ser el futuro capitán del Real Madrid es esa entrega, esa precisión, ese juego y sobre todo luego la participación arriba. Ayer con un gol y con también oportunidades creadas de gol. Es impresionante. Ayer se veía Luis Suárez aplaudir ese gol después de Fede Valverde, salió del banquillo de piel y se puso a aplaudirle. Se vio también, creo que Diego Forlán también dijo que era una cosa espectacular. O sea, evidentemente está todo el mundo con Fede Valverde alucinando y no es para menos. Sé que este año va a tener una actuación muy importante en el Madrid. Tengo la sensación de que va a ser un gran año de Fede Valverde. Un gran año porque vas a conseguir además más protagonismo en ese centro del campo. Va a conseguir tener un pelín más incluso de autoridad y creo que va a ser un gran año para Fede Valverde. Desde luego está terminando la temporada de la mejor manera posible y yo me alegro muchísimo, evidentemente. Vamos con otro que está con su selección que es Camavinga, concentrado con Francia. Y aquí sí hay diferencia, igual que Fede Valverde más o menos con Uruguay sigue la misma línea que con el Madrid. Aportando muchísimo, con pases completados, con un alto porcentaje, con oportunidades creadas, con algún gol. El caso de Camavinga no es exactamente así. De hecho en el Madrid aporta muchísimo, es una figura clave. A pesar de ser un recién llegado es importantísimo Camavinga en el Madrid y además rinde muchísimo. Este año lo hemos tenido que ver también de lateral izquierdo donde también ha triunfado. Supliendo a Mendy y ha sido una barbaridad de año de Camavinga. Es verdad que sorprende porque con lo joven que es, se ha adaptado muy bien y ha tenido un gran rendimiento en el Madrid. No parece que pase lo mismo en Francia. Yo, es verdad que hay sospechas de que esto ya es una cosa personal de Deschamps. Es una cosa personal entre el uno y el otro que no terminan de empastar bien. El otro día Deschamps le recriminó la elección de los tacos porque cuando salió en la segunda parte se resbaló mucho. Hubo un pequeño conflicto después del partido donde Deschamps le recriminó la elección de los tacos a Camavinga. Y él dijo que lo hacía lo mejor que podía y que cada vez que salía lo hacía lo mejor que podía. Ayer en el entrenamiento Lekir desvelaba, aparte de este conflicto que hubo después del partido, esta discusión no sé si llega a ser una discusión, pero bueno, este conflicto nada más terminar el partido. Y ayer una charla entre los dos en la que trataron de aclarar diferencias y aportar sus puntos de vista. Me sorprende, me sorprende mucho lo de Camavinga, me sorprende que, por ejemplo, Rabiotte esté por delante de él. A mí es una cosa que me sorprende. Creo que el rendimiento de Camavinga es mejor, creo que puede ser mejor. Y me sorprende que no tenga más participación, que no se utilice más la figura de Camavinga en Francia. Obviamente en clave Real Madrid, pues mira, mejor, eso que nos ahorramos de riesgos de lesión y de todo esto. Pero sí que es verdad que llama la atención la diferencia de rendimiento cuando juega en el Real Madrid a cuando lo hace en la selección de Francia. En este caso por eso pienso que es algo personal, ¿no? Con Deschamps. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Desde luego tiene pinta de que estos octavos los va a empezar también desde el banquillo. Que su participación va a seguir siendo más bien poca, más bien discreta. Pero sí que es verdad que es una cosa que me sorprende y este tipo de conflictos y de, bueno, y de discusiones con el seleccionador, pues me hacen sospechar que va más allá de lo estrictamente deportivo. Bueno, vamos a ver si tiene más participaciones futuras o no. Pero ahora vamos a hablar de ese central. El Madrid centradísimo, nunca mejor dicho, en la figura de Eleni Lloró. Estamos muy focalizados en el fichaje, prioridad número uno. El Madrid sabe desde hace meses que Nacho se iba, porque ya lo dijo ayer él. Y por tanto desde hace meses está trabajando en este fichaje. Ahora que Nacho ya ha firmado su contrato, que ya es oficial y que ya está hecho, con más intensidad todavía. Están acelerando esas negociaciones con el Lille y quieren hacerse con Eleni Lloró sí o sí. No a cualquier precio, pero como gran objetivo, ¿no? A todas estas la Gasseta de los Sports dice que Cala Fiori se postula como una de las grandes pretensiones del Madrid para este verano. Yo entiendo que esto será un plan B. Así no sale Eleni Lloró, porque fichar dos centrales y además por dos precios importantes me parece un poco raro, ¿no? Cala Fiori dicen que están pidiendo por el Bolonia unos 40 millones de euros, que de ahí no van a bajar. Tiene 22 años, contrato hasta 2027, por lo tanto serían 40 los millones que están pidiendo por él. No veo al Madrid gastándose 50 en Eleni Lloró y 40 en Cala Fiori. No, a ver, una cosa es que haga falta fichar un central, evidentemente, y otra cosa es que fichemos 3 o 4. No sé hasta qué punto es necesario. Es verdad que se ha ido Nacho, es verdad que no va a volver Rafa Marín. También es cierto que no sabemos cómo volver David Zalaba de su lesión hasta, seguramente, octubre no pueda estar a tope otra vez con el primer equipo. Pero yo pienso que esto siempre se plantearía, si es que se plantea, como un plan B si no saliese Eleni Lloró. De hecho, muchos medios aquí en España, por ejemplo, José Félix Díaz ha dicho que el objetivo es Eleni Lloró. Bueno, objetivos Eleni Lloró, que no Cala Fiori, que esto, que nos olvidemos de esto, pero es una información que llega directamente desde Italia. Lo intenta al encajar por la idea de que es un central zurdo, que ahora mismo no hay central zurdo en el Madrid, Militao Diestro. Rüdiger, es verdad que Diestro, aunque, bueno, puede jugar en el perfil izquierdo, y David Zalaba, que ahora mismo, pues ya sabéis la situación que tiene, ¿no? Entonces, de esta manera, Eleni Lloró también es diestro, de esta manera juntaríamos un central zurdo que pudiese cubrir mejor esa posición. A mí esto es una cosa que me sigue extrañando, y que ya le digo que la única cosa que yo veo posible es que esto fuese una alternativa en el caso de que Eleni Lloró no saliese. Hay otra opción, pero no puede ser porque viene desde Italia, pero bueno, habría otra opción que mi mente calenturienta imaginaría, y es que sea una estrategia para decirle al Lil, no os preocupéis, si no puede venirle Eleni Lloró, no queréis ceder con el precio, ya tenemos otro objetivo, o sea que cero problemas con esto, no hace falta que nos peleemos demasiado, si no queréis bajar el precio, hasta luego, os lo coméis y ya está. Pero es verdad que es una información que viene desde Italia, desde el país del mismo Calafiori, así que no sé hasta qué punto es una estrategia, o simplemente que la Gazzetta dello Sport, pues está intentando que suba su cotización, después de su Eurocopa, o la verdad, no lo sé, porque solo me cuadraría esta idea en el único caso de que Eleni Lloró finalmente no se pudiese hacer, cosa que yo creo que no va a pasar, porque yo creo que Eleni Lloró se va a hacer, las sensaciones son que están muy muy cerca, y que es cuestión de, pues casi diría que de días, o sea, por lo que están diciendo y por lo que están informando acerca de negociaciones y de acelerones, y el Lil tiene muy claro lo que va a pedir, el Madrid tiene muy claro hasta dónde va a llegar, es una diferencia de unos 10 millones de euros, el acuerdo con el jugador ya existe, el jugador quiere venir, ha dado el sí al Madrid, también está presionando al Lil para esto, da la sensación de que en apenas días se pueda cerrar la operación, por lo tanto, lo de Calafiori no me pega mucho, no me encaja mucho, por mucho perfil zurdo que sea, único, único, que no se lleve a cabo esa operación con Eleni Lloró, pero vamos, da la sensación de que se va a hacer, así que no lo sé, quiero saber cómo lo veis vosotros, porque sé que muchos en el vídeo de ayer de Eleni Lloró me comentasteis que preferíais a Calafiori, o sea, que realmente entre los dos perfiles sí que preferíais a Calafiori, hay algún medio, he leído por ahí, que le llaman Nuevo Ramos, a ver, también son palabras mayores esto, pero bueno, sí que me interesa saber vuestra opinión, porque se abre aquí un debate, que obviamente no le va a afectar a la directiva del Madrid, porque la directiva del Madrid tiene sus cosas claras y sus ideas claras ya, pero bueno, podemos debatir qué perfil le vendría mejor al Madrid y qué opináis vosotros en este sentido, si deberíamos quizá cambiar el foco y ahora que todavía no está hecho lo de Eleni Lloró, cambiar nuestro objetivo e ir a por este chico que más o menos va a costar lo mismo, incluso puede que un poco menos, por edad, bueno, es verdad que Eleni Lloró son 18, él son 22, son 4 años más, pero es muy joven, quiero decir que el perfil sigue siendo un jugador muy joven, quiero saber qué opináis, también qué opináis de ese conflicto entre Deschamps y Camavinga, y la nula o poca participación de Camavinga con Francia y también esa participación, esa actuación de Fede Valverde en este último partido de Uruguay, como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.